Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí al canal Llevo días, o semanas, o semana y media digamos, creo exactamente O dos semanas, no lo sé, me he perdido la cuenta Sin subir ningún vídeo al canal Supongo que hay gente que lo ha prenotado, otra gente que no Me da igual, se la suda, no pasa nada, es lo lógico Estoy muy liado, tengo mudanza Fin de reforma del piso, mudanza Trabajo, hijas, colecciones Muchas cosas en la cabeza Y no he podido subir vídeo en estas dos semanas Pero bueno, que voy a seguir subiendo vídeos, lógicamente Pues más podcasts, fútbol Y hoy traigo coleccionismo Que de esto sí que hace ya mucho tiempo Que no subía nada de contenido de coleccionismo Y este canal empezó con coleccionismo Pero ya os lo dije, que coleccionismo no iba a ser mi único contenido Y que iba a reducirse un poco Pero como prometí, iba a seguir teniendo algo de contenido de coleccionismo Y bueno, como ya sabéis, la mayoría ya habéis estado consumiendo adrenalin Lleva adrenalin desde, pues desde el principio de enero Y fijaros, estamos ya en febrero Ejejeje Estando a tope la coleccion de adrenalin Y bueno, yo hoy me he pillado los sobres premium oro Me he pillado dos Y digo, va, pues venga Voy a hacer un vídeo que hace tiempo que no subo un vídeo De cromos Hace dos semanas que no subo un vídeo Y digo, pues vamos a subir un vídeo de cromos Me lo he reservado para abrirlo con vosotros Y así vemos las premium oro que nos salen aquí Las que nos regalan, que bueno, que ya nos lo adelantan aquí A ver si lo puedo enseñar, lo veis Aquí, nos lo adelantan aquí Ya sabemos todas las que nos regalan O sea que no es ningún misterio Y también va dentro un sobre premium de 5 pavos Que nos puede salir las ediciones limitadas Ya sabéis que salen algunas firmadas Otras no firmadas Cuatro ediciones limitadas sin firmar Y cuatro firmadas Sabéis que las complicadas son las firmadas Bueno, yo he comprado dos sobres Porque bueno, yo aparte de la colección adrenalin Me hago una colección aparte solo de Pedri Porque es, no sé, mi jugador favorito de España Y no lo he hecho nunca con ningún jugador O sea, lo he hecho con jugadores de Valencia Pero nunca lo he hecho con un jugador que no fuese de Valencia Y con Pedri llevo, bueno, desde el principio De que fichó de empezar a salir cromos de Pedri en el Barça Coleccionándolos Y bueno, por eso me pido dos sobres Pero bueno, para la gente que está empezando a coleccionar adrenalin Que hay mucha gente que me ha preguntado Con un sobre es suficiente para completar la colección Un sobre te salen las ediciones limitadas que te regala aquí para conseguirlas Y luego, pues si quieres conseguir las ediciones limitadas Que valen los sobres premium de cinco pavos Pues espérate que salgan los de cinco euros Te lo compras Y bueno, intentas completar esas ediciones limitadas Porque luego en la reventa serán más caras Yo si me sale alguna repetida, pues Salvo la de Pedri Las demás, pues las cambiaré O las venderé por Wallapop Como hace todo el mundo Bueno, va, venga, no voy a enrollar más No quiero hacer un vídeo muy largo En mi vuelta En mi vuelta a un vídeo de cromos Y vamos a abrir el primer sobrecito Vamos a quitarlo de aquí A ver, que no quiero romperlo Así me lo guardo Que hay veces que Tengo la voy a guardárselo Vamos a quitar el cartón de los dos A ver si puedo Sin liarla muy parda Venga, primer sobrecito quitado Esto fuera Vale Y vamos a quitar el otro también Y así dejamos el espacio Recurrente Este sobre ya me lo he cargado Un poco más que el otro Pero bueno, no pasa nada Vale Esto Lo quitamos Le doy golpes al micrófono Le doy golpes a todo Y vamos con Sobrecito premium Oro de este año Fijaros el diseño El amarillo Con Con los toques en azul Típicos de este año Bueno, que no haya subido Quiero decir Que no haya subido Nada de adrenaline No quise que no se hace La colección La estoy haciendo Si queréis que os enseñe Cómo llevo la colección Os lo enseño En otro vídeo Me lo ponéis en comentarios Y no tengo ningún problema Os hago un vídeo Enseñando cómo llevo la colección Así me podéis escribir Cómo lleváis vosotros la colección Venga Vamos con el sobre premium Vamos a abrirlo Por detrás Así despacito Sin romper mucho El sobre Para conservarlo Un poquito Se ha puesto de moda Esto de coleccionarse Los sobres Y al final Todos cabemos Como borrón y 3 Y yo el primero Vale Sobre lo guardamos Tenemos aquí El sobre premium De 5 euros Que ahora lo abriremos Después de ver Las Las que nos regalan Aquí Las que nos regalan Aquí las irán limitadas Aquí tenemos Bueno Sobre de 5 euros Así van a ser Cuando los saquen Que no tardará mucho salir No me preguntéis Fecha de cuando salen Porque no tengo ni idea Bueno aquí ya veis códigos Que si los enseño Os los podéis quedar A mí no me importa Venga Vamos a girarlo A ver por dónde empezamos Por aquí Uy ya se ha visto algo Pero bueno No pasa nada Es que ya he perdido La costumbre Venga Tenemos a Courtois Estos son los básicos Que nos vienen aquí A Ruiz Galarreta Venga Primer Premium oro Que nos sale De los que nos sigo A la regalas seguros El de canales Muy bonito es el diseño Siempre me han gustado Bastante Los diseños De las ediciones limitadas De Premium oro Buena elección canales Jugador Aquí Pau Torres Jugador del Villarreal Y de la selección española También como edición limitada Premium oro Y la de Pedri Para mí Es la más chula Es verdad Que el hecho De que haya salido Un balón de oro Quizás hubiese reservado Este hueco Para otro jugador Pero bueno Ya sabéis Que hay peder elección Por Madrid Barça Como siempre Son los que más salen Aunque en este caso Pues mira De Madrid Va a salir de ninguna Pero siempre Los cuelan Porque son los que Más éxito tiene Y los que más gente Busca Y al final Es lo que hay Aquí lo tenemos El de Pedri Venga Izo limitada de Alava También Estas dos cartitas Tanto la de Alava Como la de Kunde Solo sale en el sobre Premium de 10 euros Igual que las otras Si queréis tener Estas ediciones limitadas Tenéis que ir a morir A este sobre Luego ya Por muchos sobres De 10 pavos Que compréis O para salir Las mismas ediciones limitadas Lo único que puede cambiar Es lo que salga En el sobre de 5 euros Por eso yo A no ser que queráis Tener repetida Alguna de estas Que os estoy enseñando ahora No vale la pena Comprar más de un sobre Es mi consejo Edición limitada Tenemos la Premium Car Online Venga Nos doy el código Para el más rápido El que lo quiera Ahí lo tiene el codiguito Yo no lo voy a gastar Y vamos con la Revelación Oro de Gaby Muy bonito también Con esos toques En rosa Me gusta más El toque en azul Que en rosa Pero muy chula También la de Gaby Y bueno Pues a la cole A la colección Venga Nos sale super crack En este caso De Sergio Busquets Vale También nos sale Guante de oro De Bono Una Energy De Samu Castillejo Y el escudo Del Real Madrid Vale Bueno esto es lo que nos ha salido Voy a dejar Las chulas aquí O sea Más que las chulas Las ediciones limitadas Que salen Solo en este sobre Así Estas son las ediciones limitadas Que salen solo en este sobre Y para completar La colección Son las que cuentan Venga Vamos a abrir El otro sobrecito De 5 pavos Y vamos a ver Si tenemos suerte Y nos sale Una de las firmadas Me da igual La que sea Hombre Apuestos a elegir Me gustaría que saliese La de Ansu Fati Porque estoy seguro Que si luego La quieres conseguir Y no te sale En un sobre Va a ser Por la que más Nos pidan dinero Por ser Ansu Fati Y ser del Barça En la que más va a costar En la reventa Venga Vamos a ver si tenemos suerte Las básicas que salen En los sobre 5 pavos Venga Chao Y esta será No, esto es un escudo Vale Vamos a ver que nos salen Dos escudos Otro escudo Vale, Dalí Será esta Venga Diamante de Nico Estará la última Es que no sé en qué posición va Yo la voy girando Super Krat Witchel Tiene que ser esta Porque no queda otra Y nos sale Griezmann Edición Limitada Sin firmar Bueno, no pasa nada No la tengo Porque es el primer sobre que abro Pero aquí la tenemos Así es la edición limitada De Griezmann La que no está firmada Bueno Diseño Pues como la de los Super Krat Y como el resto de ediciones limitadas Este año Pues hay mucha gente Que no la intuja más mucho A mí no me termina de gustar Los Super Krat Y los ediciones limitadas Es verdad que no Es las que más me gustan De todos los años Pero bueno No está mal No me voy a quejar del todo Venga Vamos a abrir el otro sobre No vamos a ver las que nos regalan Porque son las mismas Vamos a abrir directamente El sobre de 5 pavos De 5 brillos Como digo yo 5 pavos 5 brillos Si os veis que le podemos decir Muchas cosas Que A ver si nos sale aquí una firma A ver si tenemos más suerte Esto Como veis Bueno, lo voy a pasar rápido Nos sale lo mismo Lo único que cambia Son las básicas Y todo esto Lo mismo ¿Vale? Aquí yo creo que no puede salir Ni Balón de Oro Ni cosas de esas raras Venga Vamos a poner el sobrecito De 5 pavos Ahí lo tenemos Segundo sobrecito Y a ver si tenemos suerte Sabemos que sale la penúltima Y nos sale Una firmada Venga De Marcos Lázaro Jeremy Pino Babic Mira Nos sale la letrita A Que hay mucha gente Se la guarda Yo me la guardo Yo nunca Bando lo de que me toque la camiseta Hay gente que sí Yo no Energy Vamos a ver Andrea Almeida Diamante Venga Masterclass Vale Debe ser esa Supercrack Busquets Que ya nos ha salido antes Venga Delantero Puede ser Griezmann Y puede ser Asufati Porque es delantero Y vamos a ver Si es firmadita ¡Guau! Que mala suerte Nos ha salido Griezmann Otra vez La edición limitada De Griezmann Nuevamente Sin firmar Jolín Ya que tenía que comprar Dos sobres Me podría haber salido Aunque fuese sin firmar Una diferente No pasa nada La pondremos en En cromos reves E intentaremos cambiarla Por algunas de las que Pues bueno Por las que no tengo Como siempre Bueno Gracias por pasaros Al vídeo Si queréis Que siga Que aumente un poquito El contenido de cromos Aunque ya sabéis Que no va a ser contenido exclusivo De cromos Ya lo he dicho muchas veces Pero si queréis que eso Pues nada Dejadme bueno Like Suscribiros Si no estáis suscritos Ponedme en comentarios Lo que queréis ver Y nada Decidme como hay una colección Si queréis que os enseñe Una colección Os la enseño Os adelanto Tengo ya cuatro Momentus No está mal Y de los mitos Tengo la invencible De mitos Así que Oye Tampoco lo veo Nada mal Esas de las más difíciles La que no consigo Es la de mitos De Lewandowski Y de Benzema No las he conseguido Y de Momentus Y de Momentus Que queréis ver Que os apetece de ver Y nada Si no estáis suscritos Pues suscribiros Y ya está Venga Nos vemos muy pronto En otro vídeo Chavales Venga gente Que paséis un buen día Que tengáis un buen día Un buena semana Y un buen de todo Os quiero Ha quedado muy amoroso Eso de Os quiero Ha quedado muy buen Gente Este vídeo ya se ha acabado Pero podéis ver Más contenido del canal Dándole ahí a ese vídeo No os lo perdáis